Gary Gautier, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Hoy encantado de tenerte aquí, porque además sé que tú no vas a muchas entrevistas y no haces muchas apariciones públicas. No, no suelo preguntarlas. ¿Por qué? ¿No te gusta, no? Bueno, soy muy reservado con mi tiempo y con mi privacidad y procuro guardarla para mí. Bueno, pues gracias por haber venido a Vidas Contadas. Además, bueno, tú eres el propietario de la Casa Batlló, que es una de las casas, bueno, yo no diría una de las casas, yo me atrevo a decir, lo digo yo, la casa más bonita de Barcelona, una casa que construyó Gaudí y que compró tu abuelo. Porque claro, es que tenemos que ir un poco antes en la historia, porque tu abuelo era un personaje muy famoso también, que es Enric Beltrán, que era el inventor del Chupa Chups. Enric Bernat. Bernat, perdón, Enric Bernat. Y así es, y mi familia es la propietaria del edificio. Es un edificio que es patrimonio mundial por la UNESCO desde el 2005. Y nuestro deber como gestores de un patrimonio así es preservarlo y difundirlo. Y esa es nuestra mayor atención en el día a día, que es cuidar de una joya de la arquitectura sin precedentes, con una riqueza exorbitante y llena de detalles y de infinidad de secretos, que vas descubriendo al día a día por mucho que la recorras. Y eso se consigue con mucho cariño, con mucha restauración, con mucho mimo. Es un edificio que cuando lo compró mi abuelo, ya hace muchas décadas, estaba en muy mal estado, ennegrecido por la polución, por las guerras, por el paso del tiempo de un siglo. Y muy maltrecho a nivel de acabados. Habían pasado muchos habitantes, muchos clientes, digamos. El edificio tuvo tanto uso residencial para Zomía Vallió, como también uso comercial, albergando diferentes comerciantes que hubieron en todas las plantas casi casi. Y todas hicieron el uso que uno hace cuando entra a un local o a una vivienda, que es ponerse a su gusto. Pero claro, su gusto era cambiar lo que Gaudí en su día diseñó. Entonces hemos tenido una labor tremenda de recuperación, de historicismo, a través de fotografías, de reinterpretar los espacios para readecuarlos al origen. Y es lo que llevamos haciendo los últimos 40 años, con obras titánicas de restauración. Claro, porque la casa Vallió, en su origen, esto es de una familia que se llama Vallió, y que hace que Gaudí les diseñe una casa. Ese es el origen, ¿no? Sí, ese es el titular. El señor Vallió era el Amancio Ortega de la época, un empresario de textil de muchísimo prestigio y muy pudiente, y Gaudí era arquitecto de moda de aquel momento, y le dijo, construíme la casa más bonita que sepas, en el Paseo de Gracia, que es la avenida de Barcelona. ¿Eso en qué año, perdón? La construcción es de 1904-1906. Vale. Se construyó sobre un edificio existente de Emilio Sale Cortés, un edificio rectangular, con líneas muy rectilíneas, muy habituales para la arquitectura de aquel momento, y Gaudí, por aquello de no querer destruir algo y de aprovechar, digamos, lo que había, de tampoco excederse en permisos de demolición y excesos de costes, decide reutilizar la estructura existente y adecuarla. Con lo cual, parte del éxito, digamos, de Casaballó es que hace una recuperación de un edificio y lo reconvierte en lo que actualmente es. Cada tú entras por la puerta de Casaballó y lo primero que ves es un serpentín de galerías, de entradas de luz, de policromías, que es impensable que existiese en un edificio de un regio del Eixampla. Entonces, esa es la primera genialidad. Luego, con la fachada, hace otra maravilla, que es una obra de arte pública. Claro, porque yo he oído muchas cosas sobre la Casaballó. No, es un dragón, es no sé qué. ¿Qué es la Casaballó? ¿Realmente qué es? Yo creo que es inspiradora de muchas alegorías. Y de fantasía, ¿no? De mucha fantasía. ¿Qué es realmente? Nosotros contamos muchas de estos enfoques. Realmente no sabes si lo son o no. Porque arriba hay un dragón y hay una cruz clavada y es la leyenda de San Jordi. Entonces, los balcones representan las máscaras de los soldados que perdieron la vida defendiendo a la princesa hasta que llegó San Jordi. Te lo puedes creer. Pero también forma parte de la ilusión con la que se cuentan los cuentos y este tipo de anécdotas. Entonces, tiene un montón de relatos. Hay columnas que simulan huesos que también forman parte de esas víctimas. Pero, por otro lado, es una oda a la naturaleza, al mar. Es lo más parecido a un arrecife de coral que yo he visto. Por la riqueza cromática que tienen los diferentes azulejos y el trencadís que recorre toda la fachada. De hecho, la Casa Vallejo está, si la miras con perspectiva, tiene como un mantel de trencadís encima que recorre la fachada delantera, el patio superior o el ático, digamos, la terraza, y la fachada posterior que empezamos a restaurar justo ahora, y la terraza de la planta noble. Es como si hubiera caído una sábana encima del edificio de trencadís. El trencadís es una técnica que utiliza para adecuarse a formas orgánicas onduladas con un material rígido. Y lo hace, bueno, pues con una destreza y una colorimetría dignas de un artista pictórico, de un artista más plástico. Lo llamaban el poeta de las piedras, ¿no? Qué bueno, el poeta de las piedras. Qué bueno. Y claro, yo entiendo que tú, me gusta pensar, ¿no? ¿Qué sientes cuando pasas por la casa? Yo y ves que está siempre lleno. Antes te lo decía, ¿no? Siempre hay gente haciendo cola para entrar o gente haciendo fotos a la casa. Claro, decir, hostia, esto es mío, ¿no? Es mi casa y hay un montón de gente de todo el mundo que viene a verla, que viene a ver tu casa, ¿no? No tu casa donde tú vives, pero esta casa que es propiedad tuya, ¿no? ¿Qué se siente? Porque además es una de las ciudades más bonitas del mundo, que es Barcelona, ¿no? Y que antes hablabas de esa fantasía, que a mí me parece que Barcelona es una ciudad muy de cuento, ¿no? Barcelona a mí me parece que con el Tibidabo, o al final la Casa Batlló, incluso la Pedrera, o sea, es una ciudad que creo que tiene mucha magia, ¿no? Y ser propietario de una de esas casas tan mágicas que viene gente de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, a verla, debe ser un orgullo, ¿no? La verdad que sí. Y el orgullo es haberlo conseguido, porque esto no nació así. La Casa Batlló hace 20 años era un edificio más del Paseo de Gracia. La gente no se giraba al pasar. Nadie venía a hacer fotos. Y aún no estaba abierta al público. Es fuerte eso, ¿eh? Es fuerte, ¿no? Pensarla así. ¿Verdad? Porque ahora parece que siempre ha sido así, pero no ha sido sin presa. Y qué ha pasado, ¿no? Desde entonces. Claro. ¿Cómo ha cambiado? Casas bonitas hay muchas. Yo cuido y defiendo la nuestra, pero soy respetuoso y entiendo que hay muchas más. Entonces, realmente, la labor no está tanto en ostentar o tener un activo inmobiliario, sino en ver de qué forma puedes construir magia alrededor suyo. La Casa Batlló no es más bonita que La Pedrera, ni más bonita que el resto de obras de Gaudí. Y hay un montón de arquitectos magníficos, uno colindante con nosotros, otro en la misma manzana. De hecho, es conocida como la manzana de la discordia. Están los arquitectos Pucci, Cadafalque y Domenico y Montaner con dos obras preciosas que no tienen ni la mitad de la mitad del interés o fotografías que la gente ve. Y son menos bonitas. No, no son menos bonitas. De verdad que no son menos bonitas. Yo te voy a defender a capa de espada. Mi querida Casaballó porque la cuido la mimo cada día, pero no es más bonita una que la otra. Simplemente una tiene más trabajo y más empeño dedicado a construir esa magia alrededor de ella, que es a lo que nos hemos dedicado estos últimos 20 años. O sea, el storytelling que le habéis dado a la casa, ¿no? ¿Tiene mucho que ver? Muchísimo. Es decir, hace... Todo viene impulsado por un año internacional Gaudí en el que todas las casas o edificios de Gaudí de Barcelona se abren al público para dar soporte a esta iniciativa que Daniel Gilad Miracla impulsó con muchísimo acierto y con una apuesta muy fuerte. Y junto con las Olimpiadas, que ya venían de ser un boost para la ciudad a nivel de turismo muy importante, Gaudí acabó de coronarse como el gran mast de venir a Barcelona, más allá de la fantástica riqueza que tiene con sus playas, restaurantes, vida nocturna y más. Pero Gaudí era como la apuesta cultural singular de la ciudad, ¿no? Y en ese momento, bueno, la competencia era plana. Cada uno abría un poco... sin tener un foco muy puesto en lo que ahora está tan en boga del Customer Experience, ¿no? De la atención centrada en el usuario. Y nosotros por aquel entonces empezamos ya a hacer un ejercicio muy focused en desarrollar una experiencia que fuese cojonuda, en no dejar a la gente indiferente, en conseguir que... O sea, mi meta cuando arrancamos el proyecto último que cristalizó en medio del COVID, de hecho, consistía en conseguir que la hora en la que el visitante nos entregaba de su fin de semana o de su estancia en Barcelona, pues es su mejor hora en Barcelona. O sea, cómo... Ya que me estás haciendo un testigo de tu de tu tiempo, cómo te devuelvo yo un regalo que sea que salgas de casa de yo y digas ¡Guau! Aparte de preciosa, me lo he pasado genial, ¿no? Ha valido la pena. Me he reído, me lo he pasado bien, ¿no? Claro. Y eso nos llevó a diseñar la mejor experiencia cultural del mundo que es un titular muy difícil de alcanzar y de alcanzarse muy difícil de cuantificar o de cristalizar porque no está el Oscar al mejor museo del mundo con lo cual sabíamos que pese a que llegásemos tampoco lo sabríamos y eso nos llevó a un proyecto de siete años de research por todo el mundo de experiencias culturales que estaban de moda, experiencias inmersivas, tecnologías de todo tipo para ver de qué forma traer lo mejor de lo mejor a Barcelona y construir un relato, una experiencia, una propuesta dentro de Casa Batlló que fuera astonishing, que fuera única en el mundo, que no dijera nada indiferente. Y fue una inversión entre obra, porque tuvimos que hacer una intervención fuerte en edificio, y museografía de 30 millones de euros. ¡Guau! y una apuesta muy fuerte, es decir, vamos a por ello. Y estuvimos cinco años de proyecto duro con todo el equipo involucrado, ilusionado con conseguir ese mito. Y pues muy contento te digo que lo conseguimos. No, no, totalmente, porque aparte es lo que tú decías, que realmente no estás compitiendo contra otra casa, estás compitiendo contra todo lo que se puede hacer en Barcelona. Porque si yo tengo un fin de semana para venir a Barcelona, soy un tío alemán que viene aquí y tengo un tiempo limitado y ¿qué hago? Entonces, de todo lo que hay en Barcelona tengo que reservarle una mañanita o tres horas a la Casa Valle. Sí, Barcelona, te hablo de un dato que recuerdo de hace igual cinco años, no sé cómo estar ahora, pero llegó a ser la ciudad de Europa con más competencia turística, competencia de productos turísticos. Aquí compite desde el Segway hasta el... todo tipo de propuestas que le puedes abrir, ofrecer a una persona que viene de fuera para hacer, para consumir su tiempo. Entonces, Castorio era una competencia atroz y en aquel entonces había un montón de cosas. Barcelona es una ciudad que tiene un clima que permite un montón de actividades al exterior, con lo cual fomenta, digamos, que aparezcan un montón de iniciativas. Y el proyecto era precioso, pero a la vez era muy sharp, muy tight. Claro. Sí, sí, me imagino. Oye, vamos a hablar de tu infancia porque, claro, tú tenéis un abuelo que es Enric Bernat, lo decíamos antes, que era inventor y que fue el inventor nada más y nada menos que del chupa chups, que es algo que, vamos, no hay persona que no conozca el chupa chup. Claro, que esa persona inventora que ya mola y que encima inventara el chupa chup fuera tu abuelo, tu infancia tuvo que ser la hostia, ¿no? Claro, claro, el chupa chup era el sueño de todos los niños. Claro, tú tenías muchos amigos. Yo llegaba al cole por mi cumpleaños, lo típico que todo el mundo traía pues algo por el cumpleaños, yo traía una lata de chupa chups. Claro, claro. Lo que tenía en casa. Claro, todos los niños se lo que hacían en la clase. No, no, claro, claro. Pero, ¿cómo era tu abuelo? Era un tipo genial. A mí una de las cosas que más me sorprendía, yo lo conocí de peque, pero pese a ser peque, era el mayor de todos mis nietos, o sea, su primer, de todos mis primos, su mayor nieto, y recuerdo a todo lo pasado que él conseguía rescatar minutos de su agenda entre semana para irse conmigo de paseo, de compras, para mí en aquel entonces era mi abuelo, con lo cual tampoco tenía esa noción de lo que es una agenda laboral que sufro hoy en día y del esfuerzo que debía suponerle a él hacer una equis un mierda de su tarde para irse conmigo. Y se iba. Y se iba y se lo llevaba a mis tiendas de skate o de surf de aquel de cuando yo tenía 15 y se metía un tío, imagínate, con la corbata, el traje súper, y yo la metía en tiendas muy muy underground. Muy de joven. Muy de joven. Y y bien se lo pasaba a Teta y por los fines de semana también cuando subíamos a la casa de la montaña se me llevaba por las mañanas a hacer la compra de todo el diseño de una familia, una persona altamente generosa dada para los demás. ¿Pero él era inventor? O sea, ¿esa era su profesión? O sea, ¿a qué se dedicaba? No, él era empresario. Era empresario. Empresario. Piensa que el ponerle, esto ya es mi opinión, pero ponerle un palo, un caramelo, no es conseguir la vacuna del COVID ni la fórmula secreta de la Coca-Cola o enviar un cohete a la luna. Es decir, lo que el éxito detrás de Chupa Chups es la gestión, es esa capacidad visionaria de proyectar un negocio, esa perseverancia, esas múltiples facultades que necesitas. La invención en sí, el cambio del palo, evidentemente, hay más de en que el palo entre mejor, se coja mejor, los sabores, pero no partes de algo súper revolucionario, era evitar que no es menor que los niños se les pringasen los dedos de azúcar, porque antes, al no tener palo, hubo un momento de una etapa de tenedor, se vendían con tenedores, pero yo creo que el éxito para que algo llegue a todo el mundo es la gestión empresarial que hay detrás. Y fíjate que siempre pasa igual que las ideas más sencillas al final son las más revolucionarias, a veces, ahora en la época que estamos, que todos queremos inventar, pero con mil tecnologías, y de repente coger un palo y ponerlo en un caramelo, de repente revoluciona el mundo de los caramelos y se convierte en chupa chup, que después, como tú dices, tiene mucho de gestión, pero que es sencilla la idea y nadie lo había visto antes. Ideas buenas hay muchas, yo tengo un montón, si quieres, luego te regalo unas cuantas, pero no tienen valor, es decir, el valor realmente es la persona que hay detrás. Yo creo que a mi abuelo no llega a sacar el chupa chup, yo le saca otra cosa, es decir, la gente que lleva esas capacidades de visualización, de enfoque, sobre todo, de propósito del por qué haces las cosas, yo creo que son súper dotados en un ámbito empresarial. Es igual, si le das un cambio en un palo otra cosa, acaban triunfando. Y a mí me da la sensación de que a tu abuelo le gustaba mucho jugar, y el juego, la invención, la fantasía, porque también el logo de Chupa Chups, si no me equivoco, lo hizo Dalí. Claro, al final también, con quién escoges para que trabaje contigo, con quién te juntas, yo creo que tu abuelo era un tipo muy fantasioso, muy dado al juego. Seguro, 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 de hecho era mago también. ¿Ah, sí? Sí, sí, puestos a jugar, te le gustaban mucho los juegos de magia. ¿Y en qué momento, no sé si eso tú tienes memoria o no, o simplemente es historia familiar, pero en qué momento tu abuelo decide comprar la Casabas Yo, porque claro, yo en principio, y mucha gente seguro que lo está descubriendo hoy, pensaba que esto era de Barcelona, la Casabas Yo, pues será de Barcelona, de repente es una propiedad privada de un señor que era el inventor de Chupa Chups, vas descubriendo la historia, ¿en qué momento tu abuelo dice voy a comprar la Casabas Yo? ¿Y a quién se la compra? ¿De quién era? Espero no decir muchas mentiras en lo que te voy a contar. La versión que me consta, que creo que es parcialmente así, es que Chupa Chups tenía participaciones en una empresa de seguros que se llama Iberia Seguros, y aseguraba gran parte de los activos, fábricas o actividad de Chupa Chups, esta empresa de la cual, no sé si directamente detrás de Chupa Chups o del family office que tenía, la patrimonial que tenía mi abuelo, estaba participada y esta empresa de seguros empezó a ir mal y creo que un poco por interés propio se decidió financiar o apostar o incrementar la exposición en Iberia Seguros para cuidar de todo lo que nos tenía asegurado y la empresa se acabó yendo peor y supongo que debían tener un porcentaje o una cuota tan alta que eran casi controladores al final de esta empresa de seguros y visto que aquello se iba un día decidieron salvar los activos que tenía la empresa y ahí es el momento en el que pasa la propiedad de la casa de Iberia Seguros a la patrimonial de Chupa Chups y en una de una forma similar en un momento en el que Chupa Chups empezaba a tener unas dificultades de caja muy grandes porque estaba operando en muchísimos mercados con una estructura financiera familiar y una exposición internacional a las fluctuaciones del valor del azúcar exposiciones en inversiones muy lejanas en fábricas tuvo problemas muy serios de cashflow que nos llevaron a venderla al grupo Prospectiva Melli que es un grupo italiano de confitería enorme y en ese momento se produjo una operación similar de Ciro y traspasamos Chupa Chups pero no a la Casa Batyo y la Casa Batyo volvió a salvarse a lo que era la patrimonial en este caso de mis tíos por aquel entonces Casa Batyo ya estaba abierto al público y ya se empezaba a intuir que aquello podía ser un negocio porque hasta la fecha durante la época de transición en la que estuvo dentro de la patrimonial de Chupa Chups aquello era un pozo sin fondos que se financiaba gracias a que Chupa Chups iba muy bien pero eran presupuestos de restauración tras presupuestos de restauración tras más obras de intervención o sea Casa Batyo estaba polvo después de 100 años en los que pasaron un montón de inquilinos que hicieron cada uno la suya donde no quedaba apenas Casa Batyo entonces hay una labor de recuperación que nos mereció el premio de Europa Nostra que es el mayor premio que hay en el Garadón de Restauración Europeo en el 2004 y fue a partir del 2005 donde se empezó a intuir que aquello podía ser visitable claro se abrió en el 2002 pero tardó un tiempo en verse el potencial de aquello ¿y en qué momento tú te haces cargo de la Casa Batyo? o sea cuando entras tú dices bueno yo me voy a dedicar a esto pues mira yo entré engañado yo venía de yo tuve una infancia a nivel curricular entre mala y peor es decir no me gustaba ir a clase no me gustaba atender los programas tanto de clase como de universidad era un alumno un poco rebelde no me interesaba y no estaba cómodo ahí y pero bueno era el curso que seguíamos todos ¿no? el colegio la universidad trabajar y y pues hice todo mi programa pero un poco con el pie por delante y en el 2010 estaba trabajando en Deloitte llevaba cuatro años en consultoría estaba quemado y dije me largo no aguanto más y me largué y un tío mío justo venía de hacer un curso en en San Francisco en una universidad que habían montado la NASA junto con Google mediante uno de los visionarios más potentes que hoy en día hoy existen sobre la faz de la tierra que es Ray Kurzweil que junto con un emprendedor de tres padres de narices que es Peter Diamandis que ha montado los X-Pri y un montón de iniciativas fundaron una universidad con la voluntad de atraer a los mejores talentos o expertos en industrias con un alto componente tecnológico para dirumpir los retos más grandes que afronta la sociedad que es el problema de la escasez del agua de la alimentación el problema del reciclaje el problema energético y entonces fue ahí él fue un programa corto de una semana pero volvió otras tocado y yo me lo crucé al salir de de Deloitte en una comida en casa de mis abuelos y mi tío me dijo si quieres te ayudo a intentar que te cojan y digo estaba muy abierto en aquel momento no tenía nada que hacer el día siguiente y le dije ok entonces intenté aplicar las aplicaciones estaban cerradas hice la aplicación igualmente y para mi sorpresa porque se presentaban dos mil personas a la aplicación y entraran cuarenta en la cena de despedida de Deloitte que me acuerdo estaba en el taxi llegando al restaurante con todos mis amigos para despedirme me llega el email congratulations you have been admitted y yo wow ostras la vida hablando total que al cabo de dos semanas estaba cogiendo el avión y le agarróndome a San Francisco a Silicon Valley a estudiar en un sitio que cambió mi vida es decir ahí entró un Gary amuermado a nivel de interés intelectual por las cosas y ahí despertó en mí un hambre una pasión unas ganas de mejorar todo lo que miraba tremendo yo creo que lo mejor que saqué de ahí es desarrollar la visión porque es lo que más te inculcaban ahí te 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 intentaban enseñar el estado del arte de tecnologías muy potentes como la la biotecnología la robótica la nanotecnología las ciencias aeroespaciales y te enseñaban el estado del arte actual lo que estaba en los laboratorios y lo que se pronosticaba que saliese al mercado al cabo de 10 años o sea te dan un escopo a 10, 5, 10, 15 años de progreso tecnológico de cada una de estas nueve industrias verticales y yo evidentemente no venía como experto en ninguna de ellas yo venía desde el ámbito del management que era la décima para ver cómo qué pasaría cuando hubieran desarrollos al alcance de la humanidad que atendiesen necesidades que hoy en día no estaban cubiertas entonces esa capacidad para mirar un poquito más lejos te permite pues igual que en la conducción tú cuando conduces no miras lo que estás pisando con el coche sino que te enseñan en las escuelas de conducción avanzada que tienes que mirar dos curvas por delante porque es la forma de trazar esa línea en el ámbito de la empresa pasa lo mismo es decir nadie te enseña a desarrollar una mirada un poco más largo plazista que no tenga únicamente en cuenta tu cuenta de resultados sino las intersecciones que van a generarse en esa industria fruto de todos los stakeholders que forman parte de ella claro la manera de avanzarse entonces claro eso lo puedes tener desarrollado de uno a un millón o sea pero no es como todo en la vida es como ser un un catador de vinos pues nadie te enseña es cuestión de oler y esto es cuestión de mirar entonces en la empresa y en cualquier lado yo he aprendido a desarrollar mucho ese interés permanente de entrelazar hitos de entrelazar avances y ver oye cuando esto pase esto pase esto pase que va a suceder entonces empieza a trabajar ya para algo que esté ahí y que no tengas debajo de las ruedas claro o sea que por ejemplo en la casa de yo por poner un ejemplo vosotros estáis trabajando ya en qué va a pasar de aquí cinco años igual por ejemplo yo que sé inteligencia artificial lo hablábamos antes o sea yo lo que sí percibo en la casa de yo siempre que he ido es que hay mucha hay mucha investigación o sea yo veo que no es podría ser un sitio donde bueno tú fueras ahí ves la casa y ya está y no os preocuparéis de nada más y es verdad que yo veo que hay detrás gente que tiene ganas de hacerlo cada vez mejor las experiencias cada vez más inmersivas cada vez más antes me hablabas de la inteligencia artificial yo creo que tú estás ya viendo qué pasará de aquí cinco años aquí confluyen dos cosas muy chulas y es el motivo por el cual estoy felizmente trabajando en casa de yo la primera y te ligo con lo que no te he cerrado antes que es que yo bien engañado yo salía de un sitio como muy guay muy United States vas a cambiar el mundo mis amigos me hacen broma siempre y claro vine aquí con mi con mi intento de startup que intenté durante ocho meses montar era un marketplace de energías renovables para países en vías de desarrollo etc no lo conseguí pasa nada y entonces en aquel no lo conseguí mi madre me dijo me dice oye ¿me echarías una mano con la web de casa de yo? y claro que yo dices ostia sensación de culpa estás en casa sin pegarse yo claro las videoconferencias por Skype con Angel Investor se han acabado y dices claro que sí claro que sí entonces fui a ayudarles con la web que en aquel momento la web ni tenía ticketing online para que te hagas una idea de la web que era hace 12 años y entré en una empresa donde me decían que sí había recursos para financiar proyectos un ambiente muy amable y muy dócil eran cinco o seis mujeres todas de 50 años o más y Gary y les funcionaba muy bien pero a la vez habían muchas cosas pendientes de hacer o potencialmente y dije entonces propuse una ah que bien que bien por supuesto adelante y ahora que guay propuse otra oh sí sí fantástico por supuesto por supuesto propuse la tercera y coño era como una startup con fondos aquello claro pues era esto claro lo que yo quería inventar mi deseo de hacer cosas ahí lo podía hacer y entonces esta percepción que tienes tú es una realidad en nuestra en casa de yo tenemos como como propósito hacer felices a la gente a través del arte ¿vale? y lo conseguimos mediante la innovación entonces el éxito porque yo sigo en casa de yo es porque hemos conseguido hacer de esta ilusión el vector la dirección o el cómo desarrollamos proyectos y productos en casa de yo y la otra parte es porque el equipo con el que trabajo es una maravilla porque todos son partícipes de este propósito porque todos emanan ilusión porque hay un sentimiento de compañerismo de ayuda fantástico y hostia yo siempre he sido un un ferviente creyente de que para triunfar en la vida te lo hace pasar bien la gente que se esclava de su trabajo es difícil que triunfe y si a algo me dedico hoy en día es a intentar facilitar que la gente desarrolle el genetipo que lleva dentro la ilusión en algo en un proyecto porque no hay nada más gratificante que ver a alguien ilusionado trabajando en algo que es correspondido que luego funcionan se genera ahí una magia que es genial claro y que importante es al final tú como líder de este equipo hacer que la gente esté motivada porque tú puedes tener un activo como la casa va yo pero como dices si no hubiera un equipo trabajando para que eso brille no brilla y al final son personas que hay detrás si nuestro propósito no es únicamente por y para nuestros clientes también lo es de forma interior hacer felices a través del arte también es para mí y para toda la gente con la que con la que trabajo también lo es para la gente que hace posible que el negocio funcione yo somos unas 50 personas en nómina digamos pero participando de que el negocio esté abierto hay unas 200 personas en total son personas desde atención de sala de seguridad de otros tipos de mantenimientos audiovisuales un montón de cosas y desde hace ya 3 años todo el equipo de soporte al cliente lo hacemos con en colaboración con dos empresas que facilitan la inserción de personas neurodivergentes es el mercado laboral el core son autistas tenemos más de 70 trabajando en Casa Valle y eso ha dado una nueva vuelta de página a cómo organizar digamos un equipo porque antes estábamos acostumbrados a tirar de más de ETTs de empresas que conocías como de azafatos que te ayudaban a poder bailar esas curvas que antes comentábamos de que una semana de reyes tuviéramos un montón de gente con lo cual necesitas un montón de manos pero luego después de reyes aquí no vayan ellos con lo cual o tienes una plantilla fluctuante o eres víctima de los horarios entonces necesitábamos tener la posibilidad de hacer estos cambios y no tener la gente en nómina esto es una casuística de nuestro sector y siempre teníamos gente que venían con sus mejores actitudes pero que entendían que era un trabajo pasajero un trabajo que podían combinar con otro trabajo o combinar con unos estudios no era su core con lo cual para alguien que no es su core pues volvemos a lo de antes no va a emanar esa proactividad esa felicidad y este colectivo que es un colectivo que presenta dificultades a priori en la interacción social y que para la mayoría de ellos es su primer trabajo y no hablo de gente joven son gente que viene con una felicidad y con una ilusión pese a que hagan un trabajo que puede parecer más rutinario pero para ellos también salir del área de confort no es agradable no es de buen grato porque tienen esta idiosincrasia diferente a la nuestra y han encontrado aquí un entorno en el que tenemos un montón de gente con una sonrisa oreja a oreja cada día que hemos dignificado o ayudado a dignificar su vida porque el trabajo para los que tenemos pues es una commodity pero para gente que no ha conseguido pese a muchos años conseguir un trabajo por este tema pues les dignifica mucho la vida y una forma de socializar y somos la entidad cultural del mundo con más personas neurodivergentes trabajando y muy orgulloso la verdad de que también esto forme parte del ecosistema no es la vida no consiste en triunfar en una cosa aislada sino en crear algo que sea robusto que sea sólido oye Gary muchas gracias por haber venido a contarnos un placer más sobre esta casa que ahora pues cuando pase y la mire diréis bueno pues yo sé un poquito más de esta casa que por cierto en nada empezáis con los mappings de navidad bueno ya los hemos arrancado los hemos arrancado hacemos una propuesta de navidad muy bonita que combina música y luz cada media hora y ahora empezamos como no podía ser de otra manera una restauración enorme en el edificio restauramos toda la fachada posterior que es una fachada muy poco conocida que está de origen es la del patio es la que da el patio trasero vale que es preciosa y la vamos a restaurar de arriba abajo restauramos dos plantas también para albergar propuestas de colaboraciones con nuevos artistas no paren pues no paráis no paráis yo lo recomiendo a la gente que no haya ido a la casa yo gente de Barcelona que seguramente por tenerla en Barcelona no le habrá no le habrá prestado atención o gente que que venga de fuera de otras ciudades que la vayan a ver porque yo de verdad que de las experiencias más bonitas es ver la casa yo por dentro y me parece la historia es tan tan mágica y tan y tan bonita que además creo que lo tenéis todo perfecto la inmersión que tenéis también ahora abajo que la vi hace poquito me parece precioso y que lo estáis haciendo muy bien así que enhorabuena y que toda la gente vaya a ver la casa yo que creo que vale la pena claro que sí los esperamos gracias muchas gracias 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 gracias